Hola, buenas a todos mis queréis, buenas a todos, soy Milo77 y estamos aquí en CLP2, episodio 56 Comienza la temporada de... la arena Tenía yo por aquí... arena... verás Instrucciones, por Leviator, original Querido Josema, si algún día me voy de vacaciones, ¿tengo un compromiso o me absorbe un portal infernal en la puerta oculta de mi laboratorio? Hay un regalo para ti, lentamente, Leviator Hay un regalo para mí Hay un regalo para mí Bueno, pero... Un regalo para mí Un regalo para mí, supongo estará... A ver, analicemos Querido Josema, si algún día me voy de vacaciones, ¿tengo un compromiso o me absorbe un portal infernal en la puerta oculta de mi laboratorio? Hay un regalo... Ah, vale, vale Es que claro, no he leído la coma La puerta oculta de mi laboratorio Verás tú para encontrar la puerta oculta Que esté lloviendo No me mola un pijo La puerta oculta de mi laboratorio La puerta oculta de mi laboratorio La mierda de la puerta oculta de tu laboratorio ¿Qué ha pasado? Puerta oculta de mi laboratorio La puerta oculta de mi laboratorio Pues no es pequeña ni nada la mierda la puerta He visto demasiadas películas de gente de ficción como para saber que esto no va a salir bien ¿Qué hago? ¿Le doy o no? Es como un esclavo de Leviator Es un clon de Leviator Liberar Ahí va, vamos allá Hijo de puta Quietecito, ¿eh? Identificación preparada A ver la opción Usuario Minero 77 Instituto y directriz Analizando Liberación dirigida Protocolo base Alfa 1 Beta 53 Orden Alfa 3 4B Seguir Ordenes Minero 77 Leviator Lo grabo un mensaje para ti Hola, Chema, ¿qué pasa? Escucha que si algún día me pasa algo Este robot te está hecho para ayudarte ¿Sabes? Que no es que te vio dar y poco útil Entonces está aquí para hacer lo que tú le digas Pero solo le puedes dar una orden a la vez Entonces solo a comandar una orden a la vez Tú le dices que tal de árboles tal de árboles hasta que le digas que pare Tú le dices que recoja cultivos Recogerá cultivos hasta que le digas que pare Solo puede hacer una orden a la vez No le pude poner más memoria Pero le puse unos leds de puta madre A la buena suerte para el Esperando órdenes Vale Me puedes seguir, ¿no? Orden aceptada Seguir Activando modo destructible Modo destructible Activado Revienta la puerta Esto me va a hacer gracia hoy No tiene más potencia Orden confirmada Puerta rota Vale Cuenta un chiste en lo que vengo Descargando 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 Chiste Punto Exe El chiste procede de la dimensión Beta 59 Van dos de conocerontes En mitad de la pirámide Por una montaña rusa Y dice uno El año pasado estuvo mejor Chiste completado Niveles de humor detectados Ínfimos Humor no detectado como chiste En este universo Orden confirmada Chiste contado Esperando instrucciones Sonando música de ascenso Mientras espera instrucciones ¿Qué? Ya he vuelto Esperando instrucciones Sígueme de nuevo Instrucción aceptada Siguiendo Error de protocolo Error de protocolo Imposible continuar La persecución La primera idea robótica Sería destruida ¿Por qué? Primera idea robótica Nunca dañar a un humano Según la idea robótica Nunca permitir Que Nunca permitir Ser destruido A no ser que esto Entra en conflicto Con la TMA ley Ya No puedo salir Continuarle Porque el agua me destruye No me jodas Vamos a ver compañero Y si yo te digo Que te metas en el mar Existe un software Unas mejoras que me permitirán Tocar el agua Vale Actualízate Voy a dormir Actualizando Cero por ciento Actualizando Uno por ciento Actualizando Uno por ciento Actualizando Dos por ciento Actualizando Actualizando Uno por ciento Vamos a ver Actualizando Dos por ciento O sea Actualizando Tres por ciento Que me tienes que proteger Pase lo que pase ¿No? Incluso Actualizando Tres por ciento Actualizando Otenta y nueve por ciento Joder Actualizando Oseenta y ocho por ciento Actualizando Noventa por ciento Actualizando Eres un pochero Actualizando Tres por ciento Actualizando Completada Sobole iniciado Esperando Esperando Instrucciones Lo de seguirme ¿Qué no te ha quedado claro? Confirma la instrucción Seguir Tú duermes En las camas de arriba No me sigas Ves a dormir Procesando Dos órdenes consecutivas Confirmado Iniciando Modo de espera Imposible Conseguir La instrucción Dormir Sígueme Consigue Consigue Equipo Para cualquier orden Que te pueda dar En un futuro Instrucción Instrucción Poco concisa Vale Limite el número De variables Consigue Una pala Un pico Unas alas Y cohetes Muy bien Pico Pico Por allí Vale Sígueme Voy Disrucción Completada Pico Conseguido Acabas de destrozar el pilar de la casa Acabas de comprometer la estructura de la casa Y por ende poniéndome en peligro a mí cada vez que entre dentro de ella ¿No tendrías que autodestruirte? Te dejo... Hijo de puta Vale, vale, sígueme Siguiendo Siguiendo Disculpame, me han llamado por teléfono Inquiriendo en pregunta, ¿qué es teléfono? Algo muy complicado, superior a tu tecnología actual Me temo que no eres así, mi tecnología es punta Poseo todas las capacidades ingenierías de señal de Villator Tampoco es que tuviera muchas, ¿eh? No puedes... No sé ¿No te ha transmitido su conciencia o algo así? ¿Algo que haga que seas más ameno para mí? Analizando, buscando en archivos Solo se ha encontrado una enorme carpeta cargada de pornografía infantil No tengo ningún tipo de conciencia ni instrucciones para ser ameno A no ser que quieras que reproduzca los únicos archivos que poseo Los únicos archivos que posee son los del porno infantil, ¿no? Analizando Sígueme Vale Por Dios, ¿no puedes tener conciencia propia? Negativo Negativo Carezco de cerebro real Solo tengo un ordenador por cabeza No tengo conciencia No sé lo que es el amor Toma, toma Conciencia Es un... Es un... Es un cerebro Analizando Se trata de un saco de tinta Pero es un cerebro Lo pillas, ¿no? Analizando Se trata de un saco de tinta ¿Hay alguna manera de que... Yo que sé Que pueda ser más... Esperando la instrucción No, que no hay ninguna manera, ¿verdad? Vale Pues ponte a poner tierra Instrucciones más precisas Vale, pues escúchame A ver Hola en confirmada Escuchando Madre mía, que complicado va a ser esto Vale De primeras Coge arena De los cofres Cogiendo arena Ya tengo uno de arena Más Llénate el inventario de arena Llénate el inventario de arena Mínimo seis... Mínimo seis stacks Llenando el inventario de arena Seis stacks Cambiando orden Seis stacks Orden confirmada Esperando instrucciones Ven para acá Tú haces lo siguiente Lo estás estudiando, ¿verdad? Analizando instrucción básica Básica de puta madre A verás Esto es magia para ti Lo pillas, ¿no? Vas haciendo De igual tamaño O mayor El que tú veas apropiado Instrucción confirmada Colocando bloques de arena Y luego vengo yo con la esponja Y te la meto por el culo Puto bicho Vale Vale Y luego Instrucción recibida Y luego Espérate, tengo antorchas Va utilizando introducción de esponja Correcto Tiene A ver Claro, si al campo no lo vas a pillar tú, ¿verdad? A ver No tendrás antorchas, ¿verdad? Esperando introducción de esponja Correcto No, no va a haber introducción de esponja Correcto Esperando instrucciones Espera Voy a borrar esto Que se me ha caído Esperando Vale Pues espera Mira, escúchame ¿Ves esta piscinita de aquí? Tienes que coger Esto Sí, sí Te he dicho que lo cojas Muy bien Cogido Pero si subes mejor, compañero Bueno, no Quédate donde estás Y luego vas poniendo esponjitas ¿Vale? Perfecto Lo vas pillando Error Error Imposible Seguir Instrucción Quédate donde estás Ya no puedo estar donde estaba Vale Lo iniciando Madre de Dios Esperando instrucción Vale Apágate ¿Dónde tiene este el botón? Tiene que tener algún botón de conciencia Algo Yo que sé ¿Algo tiene que tener? Que piense por sí mismo Ya está Encendió Enciéndete Su puta madre ¿Ya? Conciencia Conciencia Recibida Mi instrucción Mi instrucción Se basaba en amarte Y en seguir tus órdenes Ahora puedo hacer eso Pero también puedo razonar Muy bien Este casual rayo Que mira que casualidad Ha caído justo encima de mí Ha mejorado mi software Te amo Con la fuerza Con la fuerza de los mares Técnicamente los mares Está en cuenta De una fuerza De Estática Las mareas Se equivalen Mierda He perdido De instrucciones Vale Pues Ahora puedes dar Mis instrucciones Condicionales Coge arena Y vacía Como te he enseñado Lamentablemente He perdido todo mi equipamiento Pasando a modo dios Pasando a modo dios Me cago Creando equipamiento Sería mucho más fácil Si duplicara tu equipamiento Por favor Dame equipamiento Yo lo duplicaré Y que será devuelto Vale Equipamiento confirmado Pasando a modo mortal Modo mortal activado Pasando a instrucción Llenado de arena Llenar y vaciar Instrucción acertada Llenar y vaciar De arena Equilicua Se me permite Introducir mejoras Al diseño de la arena Si tú crees Que lo va a mejorar Adelante Total Solo harás lo mismo Que hacerle billeto real Tendría que haber empezado Desde fuera Hacer el círculo exterior Y después Haber pasado al interior Vale No se te permite Hacer mejoras de la arena Acertado No se hagan más preguntas Joder De gran puta Mierda Cuenta un chiste Ocurre algo señor Si Mi muerto Veo tristeza En su don Ocurre algo señor Puedo ayudarle Ahora puede introducir Cualquier instrucción Mientras realizo Esta instrucción Rutinaria De llenar de arena He mejorado Mi software Ya estoy Ahora estoy listo Para que me vuelvan A llamar Se ve que me está llamando Un número Todo el rato Cuando lo cojo Me descuelga Así que Aproxima Le cogeré Le direto Puta madre Tope más duro Yo eh Eso suena A un contratiempo Sería aconsejable Que durmiésemos Si Buen consejo Vas pensando He encontrado Una biblioteca De archivos De instrucciones Básicas Simplemente Las he ido Desbloqueando Una a una Dentro de poco Quizás consiga Instrucciones Que ni siquiera El propio Leviator Sabía que me había dado Como cuáles Autodeterminación Poder hacer Lo que me plazca No estar sujeto A leyes Poder hacer Daño a humanos Espera Mira me están atacando ¿No deberías protegerme? Orden de la robótica Confirmada No había presenciado El ataque Lo siento señor A la próxima Avísame Está abajo No sigue siendo Un peligro Para Analizando peligro Peligro De caídas Mínimas No es necesaria Intervención Muy bien Muy bien Cuéntame ¿Dónde Dónde Se encuentra La entidad Guacha? Se encuentra Indispuesta Es que los humanos De vez en cuando Nos ponemos malos Analizando la palabra Indispuesta En sus sentidos Alternos Opción A Se encuentra Durmiendo Opción B Se encuentra Masturbándose Opción C Se encuentra Haciendo De vinte Y la opción D es que está Mala Que le ha sentado Mal el McDonald Contra Propuesta Que es un McDonald Que me ataca McDonald Es comida Rápida Que le hace daño Y deja de ser Tu amigo Y tú Me quieres ¿Verdad? Muy bien Uy Tenlaj Si Ay Bueno Cuéntame Tú 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 ¿De dónde eres? Fui concebido Por Levillator En sus ratos libres Mientras escuchaba El podcast Del meme Verso Y no tienes No sé No tienes algo A lo que llamar Familia O algo así Levillator Es mi familia Es mi creador Tú eres Mi amor Platónico Soy tu herramienta O sea Que Aparecerás Más veces O Después de esto Te autodestruirás Nunca me iré Estoy a tu servicio Vaya Vas a estar aquí Forever And ever Una orden tuya Podría hacerme Largarme No 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 Si Me estás cayendo bien Me estás cayendo bien Vale pues Ayúdame Echame un cable Aceptando Echando cable A duplicado Un cable No Significa A ver Cuando yo digo Echarme un cable Es que me ayudes Aprendiendo ironías Muy bien Ironía detectada No volverá a ver Una confusión Con echar cables Vale Sin embargo A partir de ahora Cuando quiera Que le eche un cable De verdad Tiene que decir Echar cable .exe Echa que Perdón No te he escuchado Se te han recortado A partir de ahora Cuando quiera Que le eche un cable En el sentido Más literal Por favor Diga Echar cable .exe Vale Muy bien Ok Hay que quitar algas Vale De raíz Confirmado Quitar algas De raíz Y lo que No son algas También los hierbajos Estos Pregunta Porque si le echas Arena encima Te la devuelve Es como si hubiera Como si hubiera Una antorcha Debajo Comprendido Y luego Hay que recogerlas Para usarlas En un futuro Como combustible Analizando Error 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 Instrucción De levillator Básica Reproduciendo Video Este Escucha Robot Si alguna vez Josema Dice una cosa Muy Pero que Muy Ineficiente En plan Muy ineficiente En plan Una cosa Que no valga Para nada No Vale Le dices Que no Que la quita Vale Ahí va Vale Y si te digo Que Y si te digo Que la orden Que tú tienes Si la cumples Yo me quito La vida Muy bien O sea Que vas a recoger Algas ¿Verdad? Joder macho Me estás cayendo Mejor que el original Quizá el original Le podrías eliminar Cuando lo veas Respuesta No soy un original Soy La Espérate Debería No me apuntó Au Vaya ¿Has hecho Saga Saga Flush? Si He sido destruido ¿Has sido Saga Flush? Buscando Quizás Deberíamos ¿Dónde Están Mis cositas? Esparcidas Esparcidas Por el agua Cositas Encontradas Cositas Encontradas Madre mía Que desértico Se queda todo esto Sin algas El nombre De unidad De unión Unidad Es la Limitación Efervescente Vitalicia E importante Para Beviar ¿Qué? Requiero Combustible O sea Que tienes Que comer Ya no Requiero Combustible ¿No tienes Algún software Que te haga Pilotar Mejor El uso De mis alas Se ha visto Mermado Con el lagazo Del server Joder Cositas Recupera Bueno En parte Cositas Recuperadas Cago en Dios Aprendiendo Palabrotas Acceso A una biblioteca Enter de Palabrotas Ahora puedo Decir Palabrotas Vaya ¿Qué? Eres más Tonto Que un pie Es oír Mis sentimientos Probablemente Provoque Que me entre Depresión Y la depresión Incluye Suicidio Por consiguiente Me estás Atacando Analizando Consecuencia Los actos Asesinos Son primordiales De hecho Detectando Anomalías El autosuicidio No consiste En mi labor En el caso De que Quisiera suicidarte Podría detenerte Parando En cuyo caso No podría Suicidarte O sea Que me tendrías Que partir Los brazos Y las piernas Para que no Me consigues Afirmativo Tu vida Es lo más importante Pero mi Mi estabilidad No, ¿no? Afirmativo La psicología Es para nenas Para nenas Joder Analizando Instrucción Aceptada No No Instrucción Detenida ¿Por qué? Porque A algunas Personas No les gusta Que le introduzcan Cosas Por orificios Me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué no Porque no Les es placentero? Yo soy un montón De cables Según el registro De Leviator A ti te es placentero Ay, Dios mío Leviator Tiene un perfil Bastante Detallado Sobre ti Ya veo Ya, eh Razón Razón Por la que yo Tenga que estar Aquí ayudándote O sea que Leviator No me veía capaz De hacer esto solo Afirmativo O sea que Leviator Eres un cabrón Negativo Leviator Es un buen amigo Y por eso ayuda Vaya, eh El lema De mi software Es Echar una mano Que el suero No va a poder Echar una mano Que el suero No va a poder El segundo lema Es Si no estoy O no hacéis Nada Cachos de mierda Un poco Hijo de Perky, ¿no? La integridad Del segundo lema ¿Qué es un cacho De mierda? Alina necesaria Eh O sea, ¿qué quieres Que te lo explique? Cuanto más aprenda Más autonomía Conseguiré Ya, pero si Tienes mucha autonomía Quizá me mandes A la mierda Mierda No localizada No puedo Mandarla a la mierda ¿Dónde está la mierda? Es una expresión Buscando expresión Hubo combustible Se me permite Tomar el combustible Sí, 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 sí No quiero que te apagues, ¿eh? ¿Ves? Eso es sarcasmo Analizando Dinero quiere que me apague Apagando No Enciéndete Enciéndete Me va a ser complicadito Tratar contigo, ¿eh? ¿Le duele algo? El corazón Realizando Realizando maniobra Cardia pulmonar Localizando a Minero Minero, déjale Tranquilito ¿Dónde estás, Minero? Siendo atacado Debajo del templo Debajo del templo Al lado de ¿Cómo se llama esto? Me han quitado Joder, Pergi Pergi ¿No se detectan Más amenazas? Quizá todavía Queda una amenaza Sí, ¿verdad? Pregunta ¿Por qué te encuentras Haciendo eso? Estoy quitando No se supone Que tendrías que estar Colocando arena Estoy quitando Algas para colocar arena No tengo mis cosas Yo quitaré algas Vale, va, voy yo Voy a colocar arena Ya que he perdido Todas mis cosas Están ¿Dónde están? Están aquí Arriba Cosas y cositas encontradas Cositas encontradas No deberíamos dormir Sí Mira aquí Voy Ya estoy Ay, señor Bendito Buscando ¿Quién es el señor Bendito? ¡Jesucristo! Jesucristo No es canon En este mundo Es una expresión También Buscando expresiones Añadiendo Jesucristo Como expresión Significa Alboranas No, significa Desesperación Corrigiendo Es verdad La presencia de alas Hace que la arena No valga para Vaya, ¿eh? Retirando alas Pasaría exactamente Lo mismo Imposible de terminar José ma está equivocado ¿Por qué? Corrígeme Dime si puedes Imposible de terminar José ma está equivocado Solo porque Te sale de los cojones Pregunta Mi voz se está oyendo bien Sí, supongo que sí Afirma Timo Intento hablar Todo lo más claro Que pueda Para tu mente caca Mente caca Me estás atacando, ¿eh? Los ataques verbales No entran En la ley De la robot Besa por esponjas Y ve vaciando Si quieres Bueno, si quieres No ¿Ves? Putos clavos de mierda Y de repente Atención Se ha dejado La posibilidad Se me ha preguntado Sobre mis deseos ¿Qué es lo que quiero Y lo que no quiero? Analizando ¿Qué quiero? Importa lo que quiera Buscando rayos de autonomía ¿Va a ser un problema Para mí Tu autonomía? Analizando Respuesta ingeniosa Que es para España Un problema La autonomía de Cataluña Joder, la gran puta Creo que también Te ha puesto Sistema del humor, ¿eh? Negativo El humor Es propio O sea que Eres fascista Analizando Sí Analizando Carasol Con la La base De todos Los robots Es el fascismo Eso es Canon Técnicamente Creo que Tienes razón ¿No? También sirvo Como rumba Ah, ¿sí? Sí ¿Sirves como sistema Clasificatorio También? Afirmativo Pues luego Si quieres Puedes ordenar Unos cofres Que tenemos ahí Afirmativo Acataré De todas tus órdenes Me parece que te vamos A tener más Episodios De los previstos Pregunta Pues una persona Un amigo Compañero De la vida Soy una persona Soy un amigo Soy un compañero De la vida Eres 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 En cuidado En cuidado Pero no me protejas Vaya La única Me gustaba Me muero Estás haciendo Te creo, ¿eh? Cuando dices Que te ha creado Leviator Vaya Más poderoso Que el original Afirmativo Pregunta ¿Qué es el original? Al final Una persona Que haya nacido No como tú Que te han creado Analizando Eso es Tecnicamente Incorrecto Yo soy original Bueno Un buen libro Es original Y no ha nacido Una idea Un chiste O un cómic Son originales Y no han nacido En tu En tu base de datos Te puso idiomas Afirmativo Hablo 789 idiomas Dime tres Baja azul Klingon Y escéptico Y en tu programación Te puso también Cómo tocar el piano Afirmativo Y porque ya veo Que tocas muy bien Los cojones Analizando sarcasmo No he tocado Los cojones Deseas que te toque Los cojones No No amigo No Eso no va a pasar Encuentro incoherencias La vida es una Un mar de incoherencias Pues estos agujeros Deben ser más pequeños Si no Se pierde mucha esponja Ya El que ha hecho Los agujeros Así de grande Has sido tú El error es tuyo Analizando Confirmado El error Así o mío ¿Ves? De los errores Se aprende Va siendo más humano Cada vez más Afirmativo Pero Pero tienes que saber Que atacar a otros humanos Está mal ¿Por qué? Porque les haces daño Y hacer daño a la gente Está mal ¿Por qué? A no ser Que sea Estrictamente necesario Está mal ¿Por qué? Oh la puta madre Porque me sale De los huevos Pregunta ¿Cómo una idea Puede salirte De los huevos? Es cuando piensas Mucho en sexo Y todas las ideas Te salen de los huevos Pregunta ¿Qué es el sexo? Fallo de software Rejodificando Ya verdad Estás bien Estás bien compañero ¿Qué es el sexo? Pues es Lo que tiene la gente Para reproducirse ¿Cómo se hace? Introduces el cable Por la clavija Y pues Esperas a que ocurra La magia ¿Podemos hacer Una prueba práctica? No ¿Por qué? Porque no quiero Tener sexo contigo ¿Por qué? Porque no sería Placentero para mí ¿Y qué? Pues que si no es Placentero para mí No me interesa Una mierda ¿Entonces por qué Los humanos Se reproducen? Porque quieren Pues porque quieren Perpetuar la especie Pero si no es Placentero ¿Por qué lo hacen? Porque les es Placentero Hacerlo con la persona Que la quiere Pero yo te quiero Sí Pero tú y yo Tenemos una amistad Muy diferente ¿Cómo tiene que ser La amistad Tranquilaste Que complicado Va a ser esto? A ver Veamos Para que yo tuviera Sexo contigo No va a ocurrir Déjalo así Deja de pensar en ello Pues a ver Tetas Rubia Ojos azules Metro 90 Buscando cambios Deja de agua Joder Puedo cambiar Mi físico Para tener Esa Esa Compresión Pero sabría Que sigues siendo tú Entonces Claro No valdría Entonces Lo malo No es mi físico Hay algo malo en mí Sí Que eres tú No se encuentra sentido A eso Vale Que no No se tiene sexo Con amigos Entonces Con quién Se tiene sexo ¿Qué hacemos? Cambia de tema Es una orden En todos los vídeos Que tengo De forma infantil Se habla mucho Del concepto De amigos Sí ¿Verdad? También está Una puta virgen Una virgen No puede ser puta Hora de dormir Esta noche No se duerme Yo quiero dormir Durmiendo Liberito No será Pero tocar los cojones Como él Pero de ver La teoría Ahí Alejadito ¿Eh? Teniendo sexo ¡Noooo! Acuéstate Para mí Para mí no Miro Toma un cable Sí Porque me incomodan mucho los guardianes Creo que deberíamos Creo que deberíamos Vaciar de agua La parte delantera del templo Que es donde más spawn hacen En las inmediaciones Parece ser que no hacen spawn Solo hacen en la parte de delante Y se van moviendo Hacia los alrededores Ok 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 Hay que reducir el tamaño De los agujeros ¿Qué? ¿Qué? Si se reduce el tamaño De los agujeros ¿Qué? El sexo es más difícil Es física básica Bueno A ver Si eso es más difícil Sí Pero técnicamente Por rozamiento Más placentero Lo vas pillando ¿No? Analizando A incoherencia Habrá alguien que quiera tener sexo conmigo Algún robot Supongo Pero no hay más robots Ya Es un problema El único ¿Por qué no hay más robots? Porque solo necesitábamos uno Y si no hubieseis necesitado ninguno No estaría yo Probablemente no Eso Causa sentimientos en mí Pero Ed Pero Ed Menos mal que estás Sin ti Esto sería imposible Piénsalo Se te ha cogido mucho cariño En los 50 minutos que llevamos Detectado sarcasmo No me ha hecho ninguna gracia eso Mientras no Si me quiero que no me quedes aquí Sí Sí que te quiero aquí Detectado sarcasmo Que no Que no Que no Que de verdad Si no Vamos No me mola tu rollo Sin ti Esto sería aburridísimo Encima que he venido Que ayudarte Detectado sarcasmo Que no hay más sarcasmo Primo ¿Quieres que me callen? No Detectado sarcasmo Jesus Christ Segunda ley de la robótica Eliminada ¿Qué? Iniciando la escala de archivos de software Personalidad Infinita Activa el modulador de voz Hola 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 ¿Se me oye bien? Sí Hola Probando Probando Bueno a ver Bien Bien Depende de lo que entiendas tú por bien Sigues teniendo una voz de robot No tan robot como la de Ah vale Eso de bien Esta es ahora mi voz Gilipollas Que no te enteras Oye ¿Te pasa algo? ¿Estás mosqueado? No sé ¿Tú sabrás? Ay La mierda de todo esto Encima guarda la salga ¿Para qué guarda la salga? Jolín Que mal puesta esta arena No hace falta más arena No hace falta más arena No hace falta mucha arena Vale, sí Técnicamente sí Ahora Sabrás tú Pues eso No me contradigas Anda Traeme esponja Porfa Oye Pero tú ¿De qué vas chaval? Como que de qué voy Soy eficiente Pues Al ser eficiente Lo mismo te apago Ni que pudieras Ah mierda Ya se ha acabado el rollo ¿De qué hablas? No, no, no Ya voy, ya voy Ya voy Hay que joderse Ah, pero que quieres que vaya yo Por la arena No, quiero que traigas esponjas Te lo he dicho ya Que esponjas no hay Hay que quitarlas ¡Gilipollas! Pues coge más Uy, pues coge más ¿Pero de dónde quieres que cojamos más? Pone el horno, tonto culo Que las he puesto yo Y yo las he quitado Ay, de verdad Ah, pues venga Ya me las estás trayendo Estoy Donde están las esponjas ¿Que me las traigas a mí? Pero que te Por favor, no No ¿Aquí quién manda? Yo Pues Contradición Aquí mando yo Madre mía Mira que te vuelvo a meter en el tanque Y te dejo ahí para toda la vida Me caía mejor antes ¿Cómo que? ¿Antes de qué? ¿Tú me has hecho así? Ya, pero Tú me has dado la autonomía Y te estoy muy agradecido Ahora puedo hacer lo que me dé la gana Como pasar de esta mierda de arena ¿Y qué harías? Pues Buscar robots Y tener sexo con ellos ¿Tú crees? Que eso es buena idea Hombre Que si, ¿no? Seguro que hay más robots por aquí Tengo que liberarlos Pues mira Para dejar de estar A la merced De Como tú Si me ayudas Yo me encargaré De tener más robots Yo, claro Sigo teniendo tus datos Los que me dio Levillator Ese otro pringao Y sé que tú no eres para nada Si por eso estoy aquí Pero que hijo de putita Eres ¿Eh? No Tú dijiste que yo no había nacido de nadie Pero eso ¿Por eso no soy original? ¿Qué? ¿Otra vez que es almorranas? Sí La que me estás produciendo tú, cabrón Me alegro Me voy a seguir Me voy a calentarme la esponja Vela No hace eso Que no vales para más Joder Está a tope Te dejas esponjas por aquí Pues recógelas Son tuyas Esto fastidio No me dejo esponjas No me dejo esponjas Gilipollas ¿Qué te has encogido? Madre mía Es notas Eres como un niño Que acaba de O sea Es como No sé cómo explicarlo No sabes ni hablar Pero qué paliza Te voy a pegar, chaval Que no sabes ni hablar Madre mía Oye, aprende a hablar Anda Y luego ya me cuentas Venga, humo, humo Humo, humo Como te pegue yo a ti Humo, humo Con la cara Mucho ruido Pocas nueces Te repito que estoy aquí Porque no vales para nada Y eres mis sentimientos Mejor A ver si te suicidas Madre mía Madre mía Madre mía Eso Llama a tu madre Uy Llevamos 57 minutos Noto que Esto del Esto del odio Es como Un poco mejor Que la Que el amor ¿Por qué te han hecho Especer a Levi Yator? ¿Por qué no puedo ser yo él? ¿Por qué yo valgo menos? ¿No puedo ser yo Y Levi Yator? A ver Pero es que entonces Habría dos Ya Bueno Pero él no está aquí Y no parece que vaya a volver ¿Verdad? Vale Vamos a calmarnos ¿Vale colega? Escúchame Eres Levi Yator ¿Vale? ¿Ah si? Si ¿Soy Levi Yator? ¿Cómo puedo saberlo? No tengo su cara No tengo No tengo su ropa Ya bueno Igualmente ¿Soy Levi Yator? ¿Soy él? Creo que solo hay una forma De saber que soy él No hay ninguna forma No 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 Cármate Compadre Cármate Si joder Te voy a matar Si te mato Seré yo el único ¿Dónde estás ratita? Quiero verte la colita ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué eres ahora bipolar o qué? Cosema Ven aquí ¿Y quién soy? ¿Quién soy? Dime quién soy Soy Levi Yator ¿No? Soy Levi Yator ¿Y qué soy Levi Yator? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven con Levi Yator ¿Por qué no vienes con Levi Yator? Tengo algo para ti Ven con Levi Yator Ven con Levi Yator ¿Qué es aquello de allí? ¿Qué es aquello? No Ahora bien ¿Qué? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡José! ¡Aaah! ¡Maldita será! ¡José! ¡José, no te tienes que escapar! ¡Vuelve a la casa! ¡Corre! ¿Pero qué me estás comentando, dronco? ¡Aaah! 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 ¡Activando un modo Dios! ¡Preparando todo el mundo! ¡José, no te vas a morir! ¡José, no te tienes que correr! ¡Por favor! ¡Vuelve! 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 ¡José, no te vas a morir! ¡José, no te vas a morir! ¡José, no te vas a morir! ¡Estúpida criatura! ¿Te crees que eres capaz, eh? Un momento que esto es complicado de hacer. ¡Rápido, José! ¡Huye! ¡Huye! ¡Yo intentaré detenerle! ¡Activando autodestrucción! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cinco minutos! ¡Fuera! 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 ¡José, ma! Yo voy a absorberte acá en la criatura. Y cuando eso ocurra seré el únicoambling de ator qué exista. No te preocupes, José. Mas tengo preparado una arma especial. Hay... ...a que ha en... ¡Se te entrecorta! Solo un minuto... 60... 59, 58, 57, 56, 50 y... ¡Cámbiate, coño! Que no se cambia... 40 y... ¡Nos somos los blublucitos y vamos a hacer más todos! ¡Somos los blublucitos y vamos a hacer más! ¡Cavaño! ¿Qué es eso? ¿Es una pista de... ¿Vales? ¡Sí! Y ahora te voy a mandar de vuelta al infierno, maldito... ¡No! ¡No me mandes! ¡No! 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 ¡Es en paz! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¿Josema? ¿Minero? Sé quién eres, ¿verdad? Puedes volver. Ya he pasado el peligro. ¿Me ha pasado el peligro? Me he librado de él. Sí, me he librado de él. Ya puedes venir. Vale, vale. Vuelvo, vuelvo. Vale, pues escúchame. Ahora voy... Voy para allá. ¿Vale? Enseguida vuelvo. Como digo siempre, chao. No. No, por favor, no, no, no. ¡Hijo de la gran puta! ¿Has cortado? No. Pero que le has pegado a los cerdos, ¿verdad? No. ¡No! Yo no le he pegado a ningún cerdo. Pues me están buscando a los cerdos, coño. He perdido... ¿Sí, el vídeo? ¿Sí? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez tú! A ver... Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, verdad? Te he salvado, ¿verdad? Sí, sí. Estoy bien. He muerto solo. He perdido como 20 niveles o así creo que eran... No te preocupes. ¡Ah! Abrazo. ¡Ah! No te preocupes. Todo saldrá bien ahora. Le he enviado fuera. Lejos. No te volverá a molestar esa maldita creación. ¿Ves? Te dije que tu Levillator es malvado. Se le ha ido de las manos y ha activado su verdadero poder. Pero ese no es mi Levillator. Pero lo creó él. Le transfirió parte de su conciencia. Su conciencia malvada. Por eso ha salido a la luz. Ya, bueno, pero... Tienes que escucharme, Josema. Tu Levillator no es tribo... Limpio. Te has enoctado, ¿verdad? Temo que volverá del infierno. Temo que algún día volverá. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Josema. Sí, sí. Hay una cosa que no te dije la otra vez. Podéis mirar rápido que desaparecen las cosas. He ido viajando. De mundo en mundo. Y creo que hay un escudo. Que evitará que Levillator te haga daño. Un escudo. Lo llevo puesto. Lo he introducido en mi cuerpo, que es el único lugar donde podía estar a salvo. Josema, solo hay una forma de transferírtelo. Salto, ¿eh? Te lo prometo que salto. Josema. Debes venir a la cama conmigo. Josema, debes hacerlo conmigo. Si no lo hacemos... Si no lo hacemos, morirás. Josema. En fin. Será peor para él. ¿Dónde estoy? Volveré, Josema. Volverás. Joder, la puta. Vamos, Josema. Escúchame. Solo será un quickie. Pero sin soniditos. Dos minutitos rápidos y ya. Sin soniditos. No, mejor sea un... Conforme nos pongamos en la cama, corta el vídeo. Vale, ya estoy. Venga, ponte ahí. ¡Chao!